Me acaba de llegar una navidad adelantada Que tiene nada más y nada menos que desde la madre patria Vamos a ver qué es Bien, aquí está Ah, ya se come Otro más A ver, ahí está Vamos a ver Ah, mira nada más Ok, se las voy Ándale Vámonos ahora sí por partes Va a estar muy interesante Vamos con esta caja Vámonos, vaya Ok Nada más y nada menos que libros Que es uno de mis regalos favoritos Y viene del profesor Daniel Marín Rivas Que lo tuvimos por cierto no hace mucho aquí en Reconquista en el canal Acá de ver este libro Muy bien Y luego tengo Destapando al liberalismo También otro libro muy popular Este, con un prólogo por cierto de Javier Barraicoa Muy, muy recomendable Está, se me alcanza a ver Y luego A ver, ¿qué tengo aquí? Mira nada más Guau La iglesia y el liberalismo Ándale Este es del que mencionaba De hecho En el video de la entrevista Se lo voy a enseñar Si alcanza a ver Mira Aquí está Muchas, muchas gracias Qué emoción De tener estos libros aquí Agregarlos En mi colección Y Por último Me llegó Un DVD Que es La escuela de Salamanca Defensores de la fe Con el profesor Daniel Marín Rivas Aquí viene Este video me encanta De hecho Así es prácticamente Lo hizo Con a Javier Navasco Si mal lo tengo entendido Y este video Me encanta Porque es como De hecho Yo llegué a conocer El trabajo Del profesor Marín Curiosamente Cuando estaba Con esta excelente producción Que hizo por cierto Javier Navasco Esa la dirección Le quedó muy, muy bien Si no lo han visto Se lo recomiendo Ampliamente Para que Pues vayan a ver Ese dato Aquí está Aquí aparece atrás No sé si alcanzan a ver Este gran dúo Dinámico De la hispanidad Realmente Para todos ustedes Daniel Muchas gracias Estoy muy contento Muy emocionado Me siento muy alegado Que te hayas tomado La molestia de mandarnos esto Obviamente Estamos Era algo que Estábamos buscando Obtener A veces cierto material Es un poquito difícil De conseguirlo Aquí en Estados Unidos Por la logística Y todo Pero En esta ocasión Me fue muy bien Salí con una Navidad adelantada Te mando un abrazo Y a toda la gente No se los olvide Consigan su libro Lo pueden comprar En Amazon También Y en otras Casas editoriales Que aparece Es el más reciente Y también vean La entrevista Nada más y nada menos Que tenemos aquí En Reconquista En el canal Con el profesor Daniel Marín Ok Este libro Es el más reciente Juana de Mariana Y la defensa De la cristiandad Hispana Amplamente Recomendado Muchas gracias Bueno todos Mira aquí tenemos Me faltan manos Muchas gracias No se despeguen Bien más información También en nuestro canal Más entrevistas Y si tienes alguna sugerencia Entra a nuestro canal Por medio de Facebook También Y mándanos tu sugerencia Obviamente Si nos puedes ayudar También Cómo contactar A esa persona Que te gustaría Que entrevistáramos Que fuera de mucha ventaja Para esto Lo que es la hispana En especial Hispana Con el catolicismo De por medio Te espero tu mensaje En Reconquista También en Facebook Ya me puedes contactar Con mucha confianza Estamos muy contentos Por cierto De recibir todos Sus mensajes Se despide Un servidor Luis Medina Nos vemos Hasta la próxima Bye bye